Qué lindo es mi Cristo, cuál grande es su amor Yo andaba perdido, él vino y me halló Con sus tiernas manos, y él me acarició Tomó en sus brazos, y ahí me arrulló Qué dulces caricias, las del Salvador Caricias que llenan, mi alma de amor Su voz me asegura, conmigo el estar Estar para siempre por la eternidad Música Qué lindo es mi Cristo, cuál grande es su amor Que diste tu vida, por mi pecador Dejaste tu trono, por venir aquí Buscando al perdido, mira nada más Me encontraste a mí Qué dulces caricias, las del Salvador Caricias que llenan, mi alma de amor Su voz me asegura, conmigo el estar Estar para siempre por la eternidad Estar para siempre por la eternidad Estar para siempre por la eternidad Estar para siempre por la eternidad